Este proyecto empezó hace cinco años y medio, fue un proceso pues muy duro, ya ahorita en este momento pues estamos viendo ya frutos de todo este proceso. Bueno, el trabajo de los niños pues cada uno pues tiene su proceso de aprendizaje donde cada uno se desarrolló su práctica en el deporte del BMX. Y pues el proceso de la pista como ustedes ven al fondo es un proceso que también llevamos gracias a los padres de familia y pues algunos comerciantes del municipio de Barbosa que cada grano de arena que cada uno ha aportado lo ha invertido acá en la pista. Empezamos con tres niños, se inició con tres niños y ahorita actualmente tenemos 28 niños ya en participación y entrenamientos. Tenemos niños del municipio de Chipatá, Muniquirá, Vélez y los de acá de Barbosa, todos distribuidos y vienen acá a entrenar utilizando este espacio. Pues este evento comenzó para mí hace cinco años donde he representado mutuamente a Barbosa en mi primera Copa Bucaramanga donde quedé campeón. Y ahí en pasos hacia adelante he coronado varios puestos como quedado ya doble vez campeón en la Copa de Santander, Ciudad Bonita y he quedado campeón en la Copa de Boyacá. Y pues esto se lo agradezco por lo tanto a Gonzalo, a Tulio, a todo nuestro club, grupo que nos ha colaborado en esto. Que lo que más me ha gustado es salir adelante, representar a la ciudad, por lo tanto al club y a mi gente y ser orgulloso de lo que soy ahorita mismo. Pues comencé hace casi seis años. La idea comenzó, primero yo estuve en ciclomontañismo, luego se hizo pues la construcción de la pista. Era una pista mucho más pequeña que esta, entonces pues, pero bueno, uno se motivaba. Entonces un día con mis amigos de montaña venimos y la entrenadora me tomó unas fotos y mi papá las vio. Entonces mi papá me dijo, pues vamos el sábado y miramos a ver cómo es para que usted pueda ingresar. Y desde ese día hasta el día de hoy practico el BMX acá en Barbosa. ¿Dónde ha participado usted a nivel departamental en la ciudad? A nivel departamental he ido a Bucaramanga y Barranca Bermeja. Y pues un parque se han hecho acá en esta pista. A nivel nacional he ido a Bogotá, Paipa, Medellín, Manizales. Y... Sogamos. Todo ha sido el resultado de la dedicación y el esfuerzo que ponemos en cada entrenamiento. He competido acá en Barbosa, en Ubaté, Bogotá, Medellín, Paipa. ¿En dónde has logrado poder? En Paipa, acá en Barbosa, en Ubaté. La primera competencia nacional que ganamos acá de todo el club de Barbosa. Muchas gracias a los profesores, a los entrenadores, a Gonzalo, a Julián y a Kevin. ¿Competiste? Competí. ¿Contra cuántos más competiste? Con... Con... Con 400 competidores. Sí. ¿Y ahora qué viene? Ahora viene la de Medellín. Sí. ¿Y qué quieres hacer en Medellín? ¿Qué vas a lograr tú en Medellín? Esto va a lograr el primer lugar. Bueno, por parte del apoyo, pues realmente lo necesitamos ahorita para este escenario que, pues, como ven ustedes, no es digno para que un niño pueda entrenar, ya que, pues, tenemos campeones departamentales y, pues, ahorita tenemos una niña que tiene, va de tercer puesto, ganó tercer puesto en Copa Nacional de BMX. Bueno, siempre con las uñas. Trabajamos con las uñas y gracias a los padres de familia, profesores y los niños que cada uno tiene su rendimiento. Todos son muy buenos, cada uno tiene su rendimiento, su disciplina, todos son muy buenos. Algunos más que otros se destacan con sus podios, su medallería que logran en cada competencia. Pues, tenemos ahorita un niño que va a Juegos Departamentales que llama Julián Ruiz. Él nos va a representar, pues, este año. Estamos en expectativa de unas inscripciones, pero ya está en la edad de competir, donde va su proceso en Juegos Olímpicos. Ese es el proceso que tenemos que empezar para algún día llegar a unos Juegos Olímpicos. Tenemos niños de Juegos Departamentales, Copas Departamentales, regionales, como está Kevin, Juanito, Salomé, Christopher, Matías. Bueno, todos son muy buenos y es un proceso. Y la niña Salomé, que este fin de semana nos representó por parte de Santander y obtuvo en las dos válidas tercer puesto y obtuvo medalla, Salomé Rojas Caro. Pues, hacemos un llamado a toda la comunidad barbosa, a los barboseños, empresarios, mostrándoles lo poco que hemos hecho, pero lo grande que hemos obtenido. Le pedimos un apoyo a ustedes. Es una donatón que vamos a hacer durante este mes. Cada fin de semana vamos a tener actividades como, bueno, venta de tamales, rifas, rifas. Vamos a hacer, pues, una caravana por el municipio de Barbosa este fin de semana, el sábado. Vamos a entregarles un sticker a cada persona que nos apoye. No pedimos muchas cosas, que nos colaboren con un bulto de cemento, una carretilla de arena. Lo pueden hacer, lo que quiera, de pronto, pues, donar dinero, lo puede hacer a la cuenta del club. De pronto, si quieren especie, lo pueden pagar. Donde venden materiales de construcción, pueden pagar el bulto de cemento, la arena, lo que ustedes quieran. Y o lo pueden traer acá a la pista el fin de semana. Que necesitamos una colaboración, esto, tanto económica como social, para que nos ayuden, reconozcan el conocimiento de nosotros, que nosotros somos los que sacamos este pueblo adelante. No, pues, que en lo que puedan, nos brinden una colaboración que realmente no es mucha la que se necesita y sí es un gran aporte que nos hacen porque, como pueden ver, no tenemos un buen escenario y, pues, los resultados han sido implacables. Sí, señor. Y, pues, pedimos ayuda para nuestra pista porque no está en mal estado, pero sí necesitamos más ayuda. Que si acá, que si pueden ayudar, que se metan las manos al bolsillo, que si nos pueden ayudar, así sea mucho, poquito, que eso sería mucha ayuda para nosotros. A los niños que sigan luchando por sus sueños. Es un llamado, pues, toda la región, porque, pues, ya tenemos niños de diferentes partes del municipio, de acá de la provincia de Vélez y Ricaute. Pues, pues, es un llamado a toda la comunidad que es un deporte de sano esparcimiento donde los niños se entretienen y también para todas aquellas personas que pronto ven en su actividad económica, esto es un proyecto de largo tiempo porque, pues, donde organicemos una válida departamental o copas regionales, pues, va a venir el papá que se va a invitar, va a traer el niño y, pues, va a traer la mamá, va a traer la hermana, va a traer, bueno, familiares y siempre van a buscar su hotel, restaurantes, comerse en un helado. Va a haber turismo y economía se va a mover durante un fin de semana. Entonces, pues, es un llamado que la idea, lo que nosotros queremos es tener una pista digna y acta para poder entrenar y poder hacer buenas actividades para que el turismo y la economía de Barbosa se restablezca a través del deporte del BMX.